Chicos, yo te invito, Pia, un día yo te invito. Gracias, Vivi. Voy con Viviana. Ahí está, mirá. Ya está. Sacone, que escopada te invita. Escúchame, Viviana, ¿cómo son los días previos ya? Porque ya empieza la cuenta regresiva, ahora hay que bailar. Ya pasó el ensayo, todo, ahora hay que ir a demostrar ahí. Ya está, ya estamos jugados, sí. Ayer domingo tuvimos ensayos general, con vestuario, todo. Así que, bueno, ya empieza el momento de nervios. Ahora ya está, ya estamos conscientes de que estamos en esta y que no hay vuelta atrás. Pero la verdad que hay mucho nervio, pero un nervio listo. Estoy muy, muy contenta, la verdad, disfrutando un montón. ¿Había algo que pensabas que por ahí que no te ibas a salir y que te salió y al revés te encontraste con un obstáculo que por ahí no tenías pensado, digo, a la hora de lo artístico, puntualmente? No, ahí se cortó el audio, pero igual escuché la pregunta. Lo que pensé que no me iba a salir es acordarme la coreografía. Pensé que nunca me la iba a acordar, la verdad. Los primeros días eran tremendos. Lore Portillo me iba marcando paso a paso y yo dije, ¿cómo hago para aprender esto? Imposible. Finalmente, bueno, ya sale. Hay que ver qué tan bien sale, ¿no? No sé cómo, pero bueno, está saliendo por lo menos entera, me la acuerdo, y eso ya es un montón. Y creo que después tengo la suerte de continuar y iré aprendiendo y perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque esto de bailar es algo completamente... Es muy difícil, pero me encanta. Re, re. Y el segundo ritmo que tiene que ver un poco más con lo artístico, ¿no? Va, quizás con la actuación, no con lo artístico. Digo, ¿no me escuchás? Sí. A ver, ¿me escuchás? A nosotras te escuchamos. ¿A nosotras nos escuchás, Vivi? Ah, bueno, pregúntenme ustedes. No, tampoco. No, no escucha a nadie, Ángel. Ah, bueno, bueno, ahora retomamos. Ahora retomamos, ¿no? Decía que el segundo ritmo es el que tiene que ver con las imitaciones, ¿no? Sí. Con algo más actoral, por eso decía que quizás le es más fácil a gente como Viviana, Romina Ricci. Para las actrices hay como un beneficio, claro. Es más fácil para ellas. Mismo con todas las cosas que... A los cantantes también. Sí, es más fácil.